Luego de las fiestas decembrinas y los kilos de más que se pudieran haber ganado, el Instituto Mexicano del Seguro Social invitó a la población a realizar actividad física en algunas de sus unidades deportivas. La titular de la Coordinación de Bienestar Social de la Dirección Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Olga Martínez Montañez, detalló que la institución cuenta con 637 instalaciones deportivas en todo el país, ubicadas en los centros de seguridad social y unidades deportivas. Las personas con algún tipo de discapacidad, jubiladas, pensionadas, adultos mayores de 60 años o más y derechohabientes en control de enfermedades crónicas o en rehabilitación, pueden acceder a las actividades deportivas gratuitamente, mientras que para el público en general, la inscripción consta en 80 pesos y la cuota variada dependiendo la actividad. Además de mejorar la salud física, el ejercicio conlleva a diversos beneficios en la salud mental. Ayuda a aprender más, a pensar mejor, a tener una mayor claridad y a mantener las habilidades mentales.